¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, volvimos, aquí estamos, gracias al eterno, a nuestro Dios que siempre abre las puertas, y muchas gracias también a nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, que nos ha dado pues la oportunidad de poder estar nuevamente al aire con todos nuestros oyentes en el programa que más espera la audiencia, que más espera el departamento, el único debate, hace 20 años estamos haciendo el debate, el superdebate, y en televisión, así que muchas gracias al doctor Aníbal, le deseamos muchos éxitos, fuerte a esta hora, por ir controlando en Dabeiba, mejor dicho, la ola invernal ha causado unos estragos lamentables, pero gracias a la acuciosidad, el gobernador ha estado ahí presente con su generosidad, y desde luego pues ayudando a todas las personas que en estos momentos están atrasando por una situación crítica, y desde luego, desde que todos podamos ayudar en todas esas cuentas que está presentando el canal, para ayudar a los damnificados de Dabeiba y de todo el departamento, porque también en Urrao también fue devastador, pero de todas maneras estamos con todos ustedes, muchas gracias también, quiero agradecerle especialmente a Valdir Ochoa, que nos ha colaborado mucho también en el empalme, para que nosotros podamos reanudar nuestro programa, a nuestro gerente del canal, el doctor Uriel Sánchez, muy agradecido, muy reconocido con usted doctor Uriel, porque usted realmente pues gran ejecutivo, y siempre ha estado ahí para darnos la mano, lo mismo también que queremos agradecerle a don Abacú Vázquez, que es el gerente comercial del mercado de Teleantioca, así que a todos ustedes, nuestro reconocimiento y gratitud, y aquí estamos para iniciar el debate como siempre, el debate, pues aquí analizamos todos los temas, sobre todo con Nacional y Medellín, hay fútbol en todo el país, pero nos gusta, a la gente le gusta saber qué pasa con Nacional, qué pasa con Independiente Medellín, y nosotros estamos precisamente para contarle a la gente qué va a pasar, de entrada les quiero decir, que voy a, hoy, entre los que me llamen, tenemos las líneas telefónicas ahí, qué líneas vamos a utilizar hoy, para que la gente llame, ahí están, el 232-4604 y 018-051-5015, marquen esas dos líneas, entre los que llamen voy a regalar, vea, porque Colombia juega el martes, ahí tengo la camiseta original de la elección, Colombia, vamos a estar obsequiando la camiseta y el reloj, este reloj, vea, este reloj espectacular de Di Mario, reloj Di Mario, la precisión suiza, es un súper reloj espectacular, que voy a estar entregando hoy, y la camiseta de la selección Colombia, quién se la quiere ganar, llame a nuestras líneas telefónicas, para que participen de estos dos premios, la camiseta y ese reloj, que vamos a estar entregando, Di Mario, Di Mario, la precisión suiza, mire ese reloj Di Mario, qué hora es, la precisión suiza, entonces estaremos entregando ese bonito reloj, entre las personas que nos llamen ya al 232-4604 y 018-051-5015, se quiere ganar el reloj, Di Mario, aquí le voy a decir, aquí le voy a decir, qué tiene que responder, cuál ha sido el triunfo más representativo de la selección uruguaya en un mundial, a ver, a ver, como cuál puede ser, a ver, Uruguay el triunfo, Uruguay ha sido campeón varias veces, dos veces, pero hubo una que nadie olvida, y que tiene hasta un título ahí, muy importante, a ver, una pista, le damos una pista, al vivo, un directo, ah, oh, sí, oh, du, 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 aquí la voy, oh, Brasil, un Brasil, un Brasil, un Brasil, Brasil, los tetracampeones del mundo, pero allá se ganó, se ganó un título, pero qué pasó, bueno, ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, justo poderles presentar hasta ahora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas, aquí, con todo gusto, le presentó, ahora, Luciano, guardemos la distancia mejor, sí, porque ahora todos con bioseguría, todos aquí guardamos la distancia, así que, Luciano, dale camino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar, hay muchas cosas para tratar en el día de hoy, la primera para mí, salió el técnico de la selección Colombia a decir que Uruguay le ganó por culpa del árbitro, Uruguay le ganó por culpa del árbitro, es que, es que, manito, ¿Y usted por qué cree que le ganó Uruguay? Una diferencia de tres goles es por culpa del árbitro, señor técnico de la selección de Bavaria, perdón, de Colombia, usted que menosprecia el fútbol profesional colombiano, que escúpese encima del fútbol profesional colombiano, que no le importan los jugadores que actúen en un campeonato colombiano de fútbol, y usted representante del fútbol colombiano, va a salir con el cuento que después que le meten tres goles a cero, es por culpa del árbitro, es por culpa del árbitro, señor este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Porque es que a mí sí me da mucha, me da mucho dolor que aquí hay unos muchachos colombianos que actúan en el fútbol de su país y no tienen derecho a nada, porque la selección Colombia tiene la puerta cerrada a la gente que está en el país. Bueno, eso se basta en las esferas sociales de nuestro país. Otro segundo temita, estoy notando muchos de los equipos clasificados a la liguilla muy cansaditos, arrastrando las piernitas. ¿Lo dice por nacional o qué? Para evitar eso, para evitar eso es que en Atlético Nacional el técnico saliente, ¿cómo es que se llama? Que ya también se me olvidó el nombre. El técnico saliente que dejaron sesante a esos ocho días, hace rotación para evitar que un Tolima que va ganando 2-0, acabe prendo 3-2 porque las piernitas les hacen flip-flá. El América, flip-flá, muy cansaditos. Y si los jugadores de Nacional quieren y son seriecitos y les interesa, ellos que no tienen encima toda esa carga de partidos que han aportado las nóminas titulares de los equipos en contienda, pueden ganarse el campeonato siempre y cuando ellos quieran. Y el otro tema, me imagino que sí le compete al señor Osorio, ¿no? Salió su técnico, el Deportivo Independiente Medellín. ¡Qué tan raro, hombre! Los equipos de Antioquia sin técnicos, ¿no? En estos momentos. En estos momentos sin técnicos. Y el rancho ardiendo. Y hablando de los procesos y los proyectos y los planes. Y que hay que... ¿Qué técnico? ¿Por qué no dejan que los técnicos hagan los proyectos y los procesos? Un técnico hace un proyecto en un mes. En un mes. O cuando a un directivo contrata a un técnico, yo me imagino este diálogo. Ve, hombre. Yo te traje para que trabajes con los pelados. Es un proceso a tres años. Es Raúl Giraldo. Y entonces dice por allá el consueta. Sí. Tres años. Te nos ganaremos. La Copa Libertadores. La Copa Suramericana. Etcétera, etcétera. Sí lo va a cumplir con contratarlo técnico a dos meses. Y en la vereda del frente están igual. En la vereda del frente están igual. Cada semestre cambiamos de técnico y nacional. Entonces, ¿para qué están, pues? ¿Para qué están, señores directivos? Pónganse serios. Porque los ranchos se están quemando y ustedes muy llorondos estando técnicos y gastando plata a tu tiplén. Plata a tu tiplén para contratar técnicos. Pero no plata a tu tiplén para contratar jugadores. Listo, señor González. Veo que usted está muy dolido porque le echaron a Juan Carlos Osorio. Mire, la cuestión de los técnicos en el fútbol hoy en día es la siguiente. Un técnico que llega a un club. Por ejemplo, un extranjero que contrata a Nacional Medellín. Llega aquí al fútbol colombiano. Pierde siete partidos. Que generalmente los pierden. Mientras se adaptan, mientras conocen la plaza, mientras conocen el país. Ahí los jugadores son siete por tres, veintiuno. Son veintiún puntos y se clasifica con treinta. Ya perdió la mitad. El señor Osorio estaba clasificado cuando lo echaron. Después de salir triunfante con el Tolima y fue al Junior. Y a los dos meses le dieron el ácido. A nuestro amigo de la equidad, Alexis García. Salió triunfante de la equidad y fue a dirigir al Junior. Igual, siete partidos, una patada en el trasero y fuera. Ya aprendieron la lección en Junior. No, es que es así. Ya la aprendieron. Por eso hay que contratar técnicos que conozcan el sistema. Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido al Superdebate. Y nos complace saludar. El señor Osorio estaba clasificado. ¿Usted qué piensa que su técnico hoy renunció o lo echaron? ¿Usted qué cree? Pues yo no sé. Yo creo que a él lo echaron. Pero traje el tapabocas de los 107 años. En 1913 fue fundado Independiente de Medellín un 14 de noviembre por el señor Alberto Uribe Piedraíta. Yo creí que era ese tapabocas que le han tapado la boca usted para que no hablara del Medellín. No. Que eran seguramente los directores de la NBA. Pero ya que me pregunta por el señor Javier Álvarez, primero yo creo que a él lo sacaron. Porque ayer supe que hubo una cena, una comida después del partido contra Envigado porque peor no se puede jugar y peores resultados no se pueden tener. Así que el señor Javier Álvarez se tenía que ir porque no consiguió absolutamente nada. Y ni siquiera con esos pelados. Porque donde uno diga siquiera lo que está diciendo Gamero a esta hora, quedó eliminado. Quedó eliminado y no le sirvieron los goles de hoy al equipo de Gamero. Pero tiene peladitos, tiene muchachitos que van a ser figuras del fútbol colombiano. Bueno, pero ordenemos... En cambio a Medellín no. Entonces, ordenémonos el caso independiente de Medellín. No, ordenemos primero, hablemos de Colombia, luego hablamos de Nacional y Medellín. Bueno. Para ver, porque a usted le parece bien lo que hizo el técnico Queiroz, le fue mal. O sea, uno perder 3 a 0 es un... De local, eso es como un resultado saca técnicos. Sí, no se podía jugar más mal. Porque yo creo que en la vida, en la vida es el peor partido de Colombia. Es más, estaba escuchando estadísticas que dicen que hacía como 80 años nosotros no recibíamos tres goles en condición de local para una goleada de esas. Y el señor Queiroz no le puede echar la culpa al árbitro porque está bien que el penal que nos pitaron no lo vimos. No lo vimos por ninguna parte porque el señor Murillo mete la pierna y el jugador de Uruguay se le va encima. Así que ahí no hay penal. Pero la pregunta que yo le haría a Queiroz a esta hora y es culpa del árbitro que Jerry Mina salga jugando la pelota por el centro y tan mal. Hay que jugarla al costado primero. Pero cuando yo salgo de mi extrema defensa tengo que salir es hacia un costado. Eso está ahí en el ABC del fútbol. Y él sale por la mitad y fuera de eso entrega más la pelota. La divide. Entonces, le va a echar la culpa al árbitro de esas. Y fuera de eso, lo de James Rodríguez. Perder un balón tan infame en la mitad y que se arme el equipo contrario y de una nos hagan el tercer gol. No. Bueno, don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Bienvenido. Yo vi a la selección Colombia, sinceramente, parecíamos los visitantes. El local parecía Uruguay. Nos tocaron la pelota. Uruguay con 10. Y fuera de eso, y fuera de eso, yo le veía la cara a James, la cara a Luis Díaz, la cara de Jerry Mina, totalmente deshidratados. O sea, miren las imágenes. Y ve usted a todos los jugadores de Colombia realmente... La lengua afuera. Con la lengua afuera, sí, señor. Entonces, yo decía, nos afectó más a nosotros la altura, la altura, sí, jugar a nivel del mar. Nos afectó los 40 grados con que íbamos a retirar a los uruguayos. Yo creo que eso hay que mediarlo bien, meditarlo bien, porque no fue terriblemente mal. Y lo otro es que el técnico Queiroz de Colombia, primero, lo de siempre, hizo una, eligió más la nómina, porque cuando uno esconde más la nómina, pues tuvo que hacer cambios rápidos. Después, planificó muy mal el partido, no leyó bien el partido, y nos salvamos que nos hubieran metido 4 o 5 goles. A ver, don Augusto. Correcto, don Rafa. Tanto así el tema del clima que... Hoy, por ejemplo, la directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte en Bogotá está diciendo que le proponen a la Federación Colombiana de Fútbol que más bien ese tema del calor de Barranquilla no da, que más bien porque no llevan la Selección Colombia a Bogotá para preparar los partidos, y bueno, y ahí sí bajar a Barranquilla, pero prepararlo en Bogotá, dice la directora del IRR. ¿Usted le hace cuáles? Del Instituto de Recreación. Esto simplemente es el primer reflejo de una insatisfacción del tema de Barranquilla y ese tema horario de 3 y 30 de la tarde. Bueno, la noticia internacional de nuestra selección tiene que ver con un jugador de Uruguay que jugó contra Colombia y que terminó infectado con COVID-19, que es precisamente Matías Viña, lateral izquierdo. Al llegar la delegación de Uruguay a Montevideo le han hecho las pruebas y salió ese muchacho con COVID-19. Entonces, están esperando que la Federación Colombiana de Fútbol se manifieste, porque ¿a cuántos jugadores de Colombia contagiaría? La selección partió esta tarde para Ecuador, para el partido de este martes en Quito, y vamos a ver cuando llegue Colombia y hagan las pruebas, ¿qué va a suceder? ¿Ese muchacho Matías Viña alcanzó a infectar a algunos jugadores de Colombia o no? Ese es el tema. Estamos esperando. Se infectó con tres goles. No, pero ponerle sanidad. Ahora, Rafa, la parte táctica contra táctica no hubo. Cavani, por ejemplo, como presionó a Barrios, le quitó la salida a Colombia, lo confundió James en los costados, Muriel en los costados no da, y Sebastián Villa en Argentina, y Duván Vergara en Colombia, y no lo llamaron. Como usted dijo, Rafa, el tema de elección de jugadores, de convocatoria de jugadores, volvió a fallar la selección en ese sentido. Bueno, muy bien. Don Juan Diego Arroyave está en su casa, Teleantioquia. Bienvenido nuevamente. Usted que tiene alma charrúa. ¿Cómo vio? Sí, acá el mar. Caray, no. Porque usted es colombo-uruguayo. A ver, señor Juan Diego. Muy buena noche, Rafa. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Sí, no, lo que pasa es que el tema con la elección de Colombia está bastante complejo. Sabe que tuve un diálogo con un colega uruguayo que es detractor del proceso de Washington Tavares. Y lo que me dijo fue... Cuello Núñez. Juan Diego, no. Habrá que hacer curso para adivinar. Me dijo, Juan Diego, el juego de Colombia es sospechoso. Sospechoso. Ahí hay algo interno que no está caminando para que lo sepa, me dice. Y sabe que sí puedo terminar porque cree que sí. Que sí. Que de pronto el problema va a ser por otro lado. No es que estén cansados, no es que no hayan entendido el sistema de Queiroz. ¿Por qué van a cambiar tanto de un partido a otro? Hacen un buen partido contra Venezuela. Van a Chile y empatan un compromiso también haciendo un buen partido. ¿Y por qué llegan aquí frente a Uruguay en casa y pasa lo que pasa? O sea, algo hay, algo hay. Y a mí no se me quita de la cabeza eso, Rafa, de que algo pasó. Pero lo de Uruguay sí, porque Uruguay entendió y manejó el tema del nivel del mar. Y lo manejó también que mire, terminó goleando, ganando, jugando bien y ha hecho un buen partido frente a la selección Colombia. Pero repito, a mí me quedan las dudas sobre ese tema. Hay otro insinio de interrogación que me queda en este juego. ¿Será que a Duván Zapata le va a pasar lo mismo de Carlos Baca? Carlos Baca se cansaba de hacer goles en los equipos donde militaba. Duván Zapata hace goles en los equipos donde milita y aquí en la selección Colombia nada de nada. ¿Será que van por la misma historia? ¿Qué estará fallando para que estos jugadores no se pongan, no estén como a ese nivel o no logren como concentrarse o entrar a producir lo que ellos producen en sus clubes? ¿Duván Vergara o Duván Zapata? Es la única. ¿Duván Vergara o Zapata? ¿Duván Zapata? Ah, Dubán Zapata. ¿Duván Zapata? ¿Duván Vergara? ¿Duván Vergara o Zapata? Le damos la bienvenida a esta hora a Don Elkin. A ver, la voz, buenas noches. Hola. ¿Usted también los vio con la lengua afuera o no a los de Colombia? Hombre, yo los vi con la lengua afuera. Saludo y abrazo, rompecostillas, don Rafa Gol, para ustedes, compañeros televidentes. Lo primero, yo no voy a entrar a opinar qué fue lo que dijo una funcionaria de la alcaldía de Bogotá o un periodista de Uruguay. Yo tengo mi criterio y para eso estoy aquí. Lo primero, no hay derecho que uno a los 30 minutos del primer tiempo el técnico cambia el mediocampo de lo que venía funcionando porque a los 30 minutos, señor técnico, usted cambió un jugador que hace parte de la estructura del equipo que se llama Wilmar Barrios e iniciando el partido cambió a Neco Cuadrado. Lo dijimos, afortunadamente, tenemos nuestros internautas y oyentes que saben lo que decimos en el programa en la semana cuando hablamos que Neco Cuadrado como lateral no le ha ido bien en Colombia. Lo desacomodó de la mitad de cancha lateral y le fue mal. Dos jugadores en 30 minutos desacomodados de ese mediocampo. La figura en Italia lateral. Lo otro, ah, sí, en Italia ha sido figura pero el colombiano da pie con bola. Lo otro, señor, el tema de los cambios, uno tampoco se puede enloquecer tanto y se enloqueció el técnico colombiano, Luis Díaz, que fue de lo menos discreto que tuvo Colombia, considero debe estar el próximo compromiso de titular. Y otra cosa, señor técnico, usted mira el rendimiento a los jugadores en el exterior porque lo de Duván Zapata si usted ve el fútbol italiano que lo debe ver marca diferencia pero aquí como lo está utilizando y el tema de Mina, Mina no es titular en el fútbol italiano y es porque no le está yendo bien. No, inglés, inglés. Perdón, inglés, inglés. Muchas gracias, Lore Velosa. Inglés, y aquí en la selección Colombia muy discreto. Otra cosa, don Rafagol, estamos agrandando mucho los jugadores colombianos. Si observa bien el único que actúa en un equipo grande en Europa es Neco Cuadrado y los demás. Estamos agrandando como agrandamos los jugadores de Nacional y Medellín y ahora hablaremos del tema. Yo hablo por mí que lo diga un periodista uruguayo allá a él y me llama la atención que aquí traen como palabra de fin un periodista uruguayo que está a miles de kilómetros de Colombia y diciendo que es algo extrafutbolístico. Jugamos mal. La peor derrota de Colombia en muchos años, el peor partido. Y en orden de responsabilidad primero el técnico y después los jugadores porque los jugadores también tienen su parda pero el técnico escoge mal la nómina, plantea muy mal equipo, hace mal los cambios y fuera de eso lee mal el partido. Nos salvamos. Realmente nos pidieron haber colocado, metido tres o cuatro más. A ver, quiero decirles que este debate lo transmitimos de lunes a viernes en La Voz del Río Grande 910 en el AM a través del Facebook Live en Rafagol al aire para que las personas nos puedan ver y escuchar todos los días en el Facebook Live Rafagol al aire de 12 del día a 3 de la tarde y a esta hora estamos entregando el reloj Di Mario La Precisión Suiza entre los que nos llamen al 232-4604 y la camisa de la Selección Colombia original entre los que llamen al 018-1051-5015 vamos a estar entregando estos dos premios esta noche así que necesito que llamen ya a estos teléfonos porque uno de esos regalos tenemos dos regalos nada más y son para los oyentes es un súper reloj ahí les estoy diciendo para aquel que lo lleve bueno sigamos aquí una pregunta para todos y una respuesta a ver Colombia Ecuador el martes Luciano ¿cómo la ve? pues Ecuador viene en un alza tremenda ¿se ganó? está dando lecciones a todo el mundo al Faro y su gallada de jugadores no va a ser papita para el loro y eso y eso de que cuadrado no es lateral derecho ¿por qué si puede ser figura en Italia y no puede jugar un partido por una necesidad en la selección en la selección colombia lateral derecho ese es el problema que justificamos todo cuando los jugadores les da la gana de tirarse en el trabajo de los entrenadores lo que pasa es que a los jugadores hay que utilizarlos donde mejor se puedan aprovechar el señor cuadrado lo hemos visto en Colombia jugando de extremo porque está cerca del arco contrario y él es desequilibrante es pase gol y hace goles también entonces cuando lo colocan a 100 metros del arco ¿y por qué figura en Italia de lateral derecho? ¿cómo? ¿por qué figura en Italia de lateral derecho? no, no sé y entonces en un vuelo de seis horas jugando en el puesto donde figura en Italia en la selección colombia ya cuadrado se cayó en Colombia ha sido figura jugando de extremo y en el último cuarto el último tercio es donde es figura él porque sabe conoce esa zona es desequilibrante saca uno o dos contrarios entrega bien la pelota y aparte eso también puede definir lo que pasa es que cuadrado en Italia allá está dando resultados pero a nosotros lo necesitamos más arriba porque ese es el puesto y ha rendido más arriba a nosotros nos ha rendido más ahí porque lo va a descolocar que los italianos lo colocaron allá ahora si hacen lo de otro técnico de pronto lo pone arquero uno no sabe hace menos de otro día fue la figura catalogado catalogado el mejor lateral derecho de la última temporada del fútbol italiano del fútbol y del fútbol europeo permítame del fútbol europeo y qué diferencia es jugar en Italia y en la selección los compañeros qué hacemos en el partido contra Chile se les olvida a ustedes que él quedó en la foto ¿por qué? porque el señor técnico lo sacrificó de defensa pero de todas maneras cuando tiene que salir lesionado el señor Estefan Medina de todas maneras el fútbol italiano en temas defensivos es de los más fuertes del mundo y allí se ha destacado un equipo que allá tenga respaldo bueno entonces a practicar un poquito más pero de todas maneras Rafa ha dicho Gustavo Alfaro hoy Colombia puede estar herida pero no con bajón anímico ni futbolístico sobre todo el bajón anímico no creo en el bajón anímico de Colombia dice Gustavo Alfaro y Colombia creo que va a hacer una buena presentación allí yo soy escéptico Rafa yo estoy escéptico con ese partido estoy muy escéptico con ese partido porque es que con el funcionamiento de muchos jugadores y repito y corrijo lo de Duván Zapata es que Duván Zapata no hace goles en la selección Colombia y Cuadrado puede rendir en el equipo italiano puede rendir porque seguramente el sistema y el respaldo y los jugadores con los que él actúa tienen una funcionalidad diferente a la que está platicando la selección entonces a él le entregan más responsabilidades y no las ha podido asumir ahí viene el problema yo soy muy escéptico con ese partido esperemos que Colombia logre salir adelante y enderezar el camino que se está como embolatando a mí me ha enseñado el fútbol como la vida que lo bueno no se debe cambiar y si Cuadrado adelante da resultados ¿por qué cambiarlo? seguramente en el equipo donde está tiene mejores respaldos en torno a los defensores que aquí no encontró con los compañeros y yo le digo una cosa a don Rafa Gol porque usted preguntó sobre Colombia-Ecuador ese partido donde pierda Colombia se le complica la clasificación así se esté comenzando porque estoy muy rápido y donde pierda un técnico colombiano ante Ecuador inmediatamente sale pero como este es un técnico extranjero a Leonel lo sacaron por cosas peor por cosas donde rindió un poco más de lo esperado y el técnico actual claro le dan toda la posibilidad pero si pierde Colombia muy complicado el tema de oído para quien habla después de Brasil como equipo la selección ecuatoriana es la que marca diferencia en este momento si no hay categoría en los jugadores se va a demostrar y si hay se va a demostrar ante Ecuador a ver de qué estamos hechos bueno cuando iniciaron las eliminatorias Ecuador estaba dentro de los de abajo y ahora está porque Ecuador tiene renovación está en construcción a mí no me vengan a decir que vamos a perder con Ecuador no tengo en mis planes perder con Ecuador por más que nadie tiene los planes que pierda señor Queiroz que una vez organizen sus maletas en Ecuador y se vaya Colombia sigue jugando así pero es que usted no le llegue las maletas al aeropuerto la pausa y ya regresa con el cuarto arrollado ya vuelve el super debate por Tele Antioquia nos estamos acercando a ti Eurosupermercados llega en Vigado con nuestra nueva tienda Euro Murano un espacio cargado de abundancia frescura y ahorro efectivo donde encontrarás muchos lugares para compartir y disfrutar no te pierdas nuestra gran apertura este 20 de noviembre y disfruta hasta el 22 de noviembre del 20% de descuento de 7 de la mañana a 9 de la noche Euro Murano en Vigado aplica en términos y condiciones ¿sabía usted que un club deportivo puede reclamar derechos de formación o mecanismo de solidaridad? derechos de imagen con playas deportivo y dopaje en Despovlo te asesoramos en derecho deportivo derecho fiscal llevamos procesos arbitrales ante el TAS y PIPA asesoría gratis contáctanos en Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia compre ya financiamos vivienda nueva usada rural o urbana asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda aplican subsidios del gobierno nacional acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595 cotrafa.com cotrafa.com vigilado superintendencia financiera de Colombia adscrita a Fogacop nos estamos acercando a ti eurosupermercados llega en Vigado con nuestra nueva tienda Euro Murano un espacio cargado de abundancia frescura y ahorro efectivo donde encontrarás muchos lugares para compartir y disfrutar no te pierdas nuestra gran apertura este 20 de noviembre y disfruta hasta el 22 de noviembre del 20% de descuento de 7 de la mañana a 9 de la noche Euro Murano en Vigado aplican términos y condiciones sigue viendo el superdebate por Teleantioquia retornamos al superdebate los temas polémicos del día aquí en Teleantioquia los domingos envíen directo a las 9 y 30 pase la voz cuéntenle a sus amigos a sus vecinos en el chat ya estamos aquí a todos los cibernautas que diariamente nos sintonizan en Rapagol al aire nuestro saludo y quiero decirles que estamos en Teleantioquia y que ahora los lunes y los viernes Teleantioquia Deportes los lunes a las 8 y 30 y los viernes a las 8 de la noche Teleantioquia Deportes con Jaime Moreno y Juan Felipe Mejía ahí tienen toda la información toda la información deportiva para que no se la pierdan así que lunes mañana como es festivo no hay pero el viernes a las 8 de la noche y lunes y viernes no olviden los lunes a las 8 y 30 los viernes a las 8 de la noche Teleantioquia Deportes con dos cracks Juan Moreno tenemos a Jaime Moreno y a Juan Felipe Mejía ahora sí nos vamos nos vamos nos fuimos con Nacional y Medellín Nacional clasificó ganó ayer porque al Cúcuta Deportivo le retiraron el reconocimiento deportivo no va más Nacional clasificó pero yo no sé yo me encontré esta mañana con varios chequeando ahí don Luciano varias preguntas que decían que si era que usted quería que Nacional no clasificara que va a dar la impresión como como sacaron nosotros usted está como dolido ¿qué tiene que decir? claro que estoy dolido a mí me duele mucho cuando echan a las personas a su trabajo echenlo echen a la barredora echen a la que hace los tintos eso me da dolor claro que estoy dolido y usted dice con una ligereza a Javier Álvarez lo echaron y como con un gusto y como con una dicha y a Osorio lo echaron y resulta que a esos ocho días el funcionario que me dio a mí la noticia de la salida de Osorio me dijo nos tiene con los pelos de punta porque no esperábamos su renuncia así tan intempestiva entonces yo no he podido saber si a él lo echaron o fue que él se retiró porque no soportaba la presión de directivos que se creen técnicos y como él es un hombre digno no se va a imponer ni alineación ni condiciones prácticas porque eso le compete es a él que es director técnico ahora que Nacional Nacional debe ser campeón porque entre otras cosas el señor Osorio lo entregó clasificado estaba clasificado en el fútbol colombiano y estaba para disputar la clasificación de la copa suramericana para que no vaya ahora pues a decir que vea si ve si ve lo tenían que echar porque hablan con una alegría de echar y con un gusto pues como si como si nunca ustedes los fueran echar ustedes son eternos e intocables y a ustedes no los echa nadie a mí se me duele cuando me dicen que echaron a una persona esa señora que barra y que planche que llegó llegó a una ejecutiva y la echa me duele me arde y mucho más a un técnico de fútbol y a técnicos de fútbol serios como es Juan Carlos Osorio que es un tipo serio estudioso y capacitado y un técnico como Javier Álvarez que es serio culto y educado pero usted no puede si claro que me duele claro que me tiene que arder usted no puede generalizar porque a mí no me han preguntado si estoy de acuerdo con la echada de Osorio o no porque resulta que siempre dije que a estas alturas de la vida independientemente que fuera fuera Juan Carlos o el técnico que fuera a esta altura no se saca un técnico sobre todo con un equipo clasificado así que allí fallaron porque un técnico quien garantizaba que Nacional con ese peladito que nombraron de técnico iba a clasificar afortunadamente le sonó por allí la flauta y ganó este último partido frente a Alianza Petrolera porque hoy hoy le dieron los tres puntos frente al Cúcuta pero todavía pero todavía no se los han puesto en la tabla de posiciones que hasta mañana hasta mañana a la hora del sorteo ahí como que se los ponen porque el sorteo es a las 7 y 30 de la noche mañana en Bogotá y ojo hay sorteo no solamente de los ocho clasificados sino de los 12 eliminados que los van a dividir en tres cuadrangulares así que señor González usted no dispare sin preguntar quién vive porque a mí aún no me habían preguntado si está de acuerdo con la salida de Juan Carlos Osorio porque a estas alturas del campeonato no se saca un técnico y menos cuando el equipo está clasificado porque no es culpa de Juan Carlos Osorio que el equipo haya decaído tanto cuando él en la pandemia era el líder era el líder del fútbol colombiano entonces algo tuvo que haber pasado con los jugadores el entrenamiento invisible no sé qué pasó y cómo le va de irónica ¿no? hace ocho días la crónica vacateña hacía fiestas ¿no? y titulaban millonarios goleó a nacional y sacó a su técnico hoy me acordé de ver Castro el famoso humorista chileno ¿y de qué le valió todo eso? Uruguayo ¡ah! Uruguayo, perdón ¡ah! ¿de qué le valió? ¡ah! ¡ah! pero loca ¡ah! sí, ¿de qué le valió? la semana pasada era una fiesta embacatada porque una y titulada así título el canal que tramite el fútbol nacional fue goleado por millonarios y sacó a su técnico no, perdón millonarios goleó a nacional y sacó a su técnico como con una dicha ¿y hoy qué van a decir? hoy todavía le hacían las cuentas eran millonarios en la en la transmisión de los seis partidos le hicieron una fuerza y decía por allá un antioqueño que ahora que habla como argentino que era hincha del Medellín y ya ya dice que a él no le importa porque él es imparcial es paisa hincha de Medellín pero actualmente narra como argentino y ya no es hincha del Medellín porque ya es imparcial pero falta faltando un minuto hombre y ya eliminó a millonario porque aquí estaba ganando pero todavía quedó partido todavía quedó partido che mira mira turco todavía quedó partido che mira che quedaron como el ternero con sus millonarios y Juan Carlos Osorio entrega el equipo clasificado en el fútbol colombiano tan importante millonarios que estamos en el debate nacional y llevamos diez minutos hablando de millonarios no es que a mí me da mucha dicha porque cuando se burlan de la gente y ojo y ojo que otro verdugo de nacional el super once caldas como la calandria voló 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 y voló como la calandria ojo 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 y como no hemos ganado los grandes pero tampoco los ganan nos han ganado a nosotros excepto millonarios para que que eso también presente nacional tiene lo mejor de lo mejor para ganarse el campeonato lo tiene bola a bola porque tiene menos jugadores tienen menos partidos encima que la generalidad de los futbolistas de la final en esta colada no me metas a donce caldas porque donce caldas lo eliminó en la jornada pasada el pasto hoy tenían posibilidades hoy tenían posibilidades equidad que efectivamente las demostró en la cancha que quería meterse y fue pero que hacemos y fue superior a la América que hacemos Águilas que ganó su partido y tenía que esperar pero que hacemos uno de los argumentos de la gavilla antiosorística es que Osorio no le ganaba ni al once caldas ni a los grandes le ha ganado y tiene que irse bueno ya se fue tiene el torneo de bola a bola porque esa gente de nacional esos jugadores tienen menos partidos encima que el resto de los que están en competencia así que no vayan a sacar disculpitas y pendejadas estoy de acuerdo con usted además porque con Juan Carlos Osorio no pueden jugar sino tres partidos hay que rotarlos hay que rotarlos lo veo muy claro y hablemos de la hora si él dijo que Juan Carlos Osorio nunca llegaría al nacional que va a decir a esta hora lo que pasó pasó y ya eso se quedó en el pasado hablemos de la hora el hoy el nacional que preocupa a los hinchas que hace un fútbol que no convence mucho pero es resultadista eso le tocó hacer al técnico encargado ahora Alejandro Restrepo le tocó plantear un equipo hacer unos ajustes buscar una solidez en defensa está tratando de hacer un fútbol que le dé resultados a nacional desafortunadamente todos los puestos de la defensa están jugando jugadores improvisados antes muy meritorio que en dos partidos logró conseguir los puntos que necesitaba el partido frente a Pasto y luego el partido que hizo frente a Alianza Petrolera desafortunadamente le tocaron los tres puntos del compromiso frente a Cúcuta que no que perdió el reconocimiento deportivo pero bueno la final ¿cómo va a ser? tenemos que acostumbrarnos a ver a ese nacional que no va a ser el nacional tan agresivo en ataque un equipo rápido como le gusta a la gente no este va a ser un nacional más pausado de mantener más la pelota y a eso buscar los resultados que es lo que va a plantear este equipo y nos tenemos que acostumbrar a ver eso entonces porque van a llover las críticas que este equipo no juega nada no juega nada pero desgraciadamente al técnico lo tienen ahí para que salve un año que es lo que quiere el equipo Verde Olaga y conseguir participación para tocar internacional en el 2021 por supuesto por supuesto que uno admira a Juan Carlos Osorio un tipo más estudioso que hay en Colombia y todo pero las estadísticas realmente se le fueron en contra a Juan Carlos que en la segunda fase con nacional tiene un rendimiento del 53% global desde el año pasado hasta ahora pero el tema de Juan Carlos fue el tema post pandemia segundo demestre el segundo demestre fue terrible para Juan Carlos Osorio en el rendimiento que no subió del 25-27% de rendimiento ese es el tema los hinchas en un 90% estaban desesperados decían pero que le pasa al profesor Juan Carlos Osorio y el 90% de los hinchas pedían el cambio del técnico la verdad eso es impajaritable porque él y él se quemó con una frase para mí no existe la palabra equilibrio cuando todo el mundo le decía por favor profesor Osorio cuatro defensas no frigue más con tres defensas póngale equilibrio al Atlético Nacional porque hombre duró nueve partidos que en cada partido le hacían dos goles seguidos y en uno le hicieron tres Millonario le hizo tres por eso le pedían no existe la palabra equilibrio ¿dónde está Millonario? pero es el equipo que en Colombia mejor está jugando en este momento según Osorio según Osorio según Osorio ¿y qué pasa aunque está jugando muy bien y qué? no le alcanzó está eliminado bajo la liga le ganó a todos menos Copasto de todos los que clasificaron le ganó menos pero bueno no es que el tema no es millonario el tema no es millonario el tema de Juan Carlos Osorio papá ese es el tema y después de la pandemia fue un verdadero desastre con Nacional y debió salir como salió bueno y lo sigo mirando y lo sigo mirando y lo sigo mirando claro es que uno aquí califica son las acciones de la persona y de la parte profesional no del ser humano porque Juan Carlos Osorio como persona es excelente pero la terquedad lo mató es que si uno tiene una cantidad una seguidilla de partidos y el equipo pierde y le anotan goles uno tiene que cambiar y el técnico nunca cambió y qué pena llegó este muchachito imberbe que hasta se lo gozan aquí en la transmisión en cada partido le ponen hasta un sobrenombre y Nacional ya dos partidos consecutivos ganaron sin contar el del Cúcuta que ganó por dobleo y que no pudo hacer don Juan Carlos Osorio ve este pañuelito lo iba a guardar se lo voy a dar a dos amigos míos el uno que se voltó antes de hincha de ser hincha de Atlético Nacional ahora es hincha de Atlético Osorio porque le duele más Osorio que Nacional y el otro con las tomaderas de tinto ya pasó de ser hincha de Independiente Medellín a ser hincha de Osorio el señor Osorio si tiene que salir Perea González Lazo Segura Estefano tienen que salir muchos pero señor Osorio usted los trajo que hacemos pues se fue el técnico del Nacional el equipo en alguna medida yo soy hincha jugadores tienen que salir de este Atlético Nacional que yo recuerde el señor Juan Carlos Osorio tiene seis títulos ¿quién se gana seis títulos? nadie le quita los títulos nadie le quita los títulos nadie le quita los títulos llamada Atlético Nacional usted es hincha de Atlético Osorio usted no es hincha de Atlético Nacional el señor técnico nuevo del Nacional llámese como se llame Magija Ruirrua Pedro Rimales no puedo olvidar que el equipo se lo entregó Osorio clasificado para esta final se lo entregó clasificado para esta final y se lo entregó disputando un partido que le faltaba para la Copa Sur Americana y apunta este nombre Guimarães Guimarães porque tengo la palabra no me la dieron a mi señor que pena me la dieron a mi me la dieron a mi me la dieron a mi yo no le puedo respetar yo no le puedo respetar la palabra a usted señor Luciano tranquilo mamordazo porque usted no tenía la palabra usted se pasó exactamente se pasó al señor ya fue un emisario de la ciudad de Medellín averiguar la vida personal el entorno del técnico para llegar al equipo verdolaga así es en la organización miran a ver el entorno de la persona para llegar al equipo bueno vamos a ver de todas maneras lo del técnico yo creo que se están tomando el tiempo analizando las obras de vida no se va a dar ya quien sabe Rafa quien sabe Rafa porque el señor Hernandario Herrera hoy gana un título de copa y al otro día le traen a Autori para dirigir el último partido de la liga ojo a eso ese es el estilo el estilo Guimaraes puede que llegue mañana puede que llegue mañana para que dirija la final y usted quiere que dirija Guimaraes o no cualquiera que dirija tiene que responder el legado que le dejó el señor Juan Carlos Osorio que lo dejó clasificado cualquiera que dirija si me haga el equipo a mí yo tengo que responder por el legado que me van a poder superar Gustavo y Luciano Osorio lo dejó en la sexta posición Rafa y Alejandro Restrepo lo subió a la tercera posición estaba clasificado hola que tenía don Beluciano Gustavo no van a poder superar lo de Juan Carlos Osorio dejen eso atrás ya y de más adelante pero es que no lo van a poder superar no van a poder no se puede superar porque desgraciadamente desgraciadamente la campaña de quien llegue está ligada a Juan Carlos Osorio desgraciadamente eso se puede desligar el que llegue recibe un equipo que se lo entregó clasificado el señor Juan Carlos Osorio eso no lo puede desligar a absolutamente nadie recibe un equipo confundido pero estaba clasificado recibe un equipo confundido y si queda campeón delantero de volante de que juego y si queda campeón ¿y si queda campeón qué? estaba lo clasificó fue Juan Carlos Osorio lo clasificó lo entregó clasificado el deber de él es quedar campeón con ese equipo que se lo entregaron clasificado porque no va a decir ahora que por quien elimina ganas salga el profesor acto de decir no es que esa novia no la vestigua mamola como decía el difunto brazo Serpa Uribe tiene que responder por lo que le entregaron le entregaron un carro listo para arrancar y competir no lo puede dejar chocar cuando él ha despedido el hombre no mira si tiene el que venga no tiene disculpas ahí tiene un carro pero tiene que ser la 8 jugadores ahora si no sabe conducir ese es el problema no acabamos de escuchar al gordo arroyave y si gana qué y si gana qué es que tiene que ganar como que si gana qué la obligación de ganar bueno bueno ya hacemos esta pausa y continuamos en el super debate y la pausa la hacemos a nombre del ron viejo de caldas el ron de los que saben el ron perfecto en todo momento y además como siempre el ron viejo de palda patrocinador del equipo atlético nacional y estamos con formarte claro estamos ahora si en el prepárate para obtener un alto puntaje en el IFEX saber 11 con el prefix formarte dictado por los más peso llama al 444-0404-0404 o ingresa a formarte.edo.com también virtual unifrenos en san juan con la 70 revisión gratis de sus frenos suspensiones en unifrenos llantas en todas las marcas alineación balanceo cambio de aceite baterías amortiguadores mofles unifrenos trabajamos para su seguridad bueno y seguimos acá en el super debate desde luego con el ron viejo de caldas el ron de los que saben si señor el ron perfecto para cada momento ron viejo de caldas el ron de los que saben y como siempre el ron viejo de caldas patrocina al atlético nacional si señor al equipo verde de la montaña y estamos también ahora con prepárate para pasar a la universidad de antioquia o a la nacional en el pre universitario formarte dictado por los más tesos llama al 444 0404 ingresa formarte.edu.com también virtual proseguimos en el debate vamos con el medellín señor osorio usted dijo que tenía muchas cosas que decir del medellín pero digas cuando sea una y media no tengo tengo varias vamos a ver si alcanzo mire voy a voy a rebobinar acá cositas y voy a hacer breve bueno se acuerdan que Raúl Giraldo grabó un video donde él decía que tenía un acuerdo de confidencialidad con un grupo extranjero pasaron los días y y el tema quedó como en silencio y y de ahí en adelante de lo que dijo Raúl Giraldo hubo muchas especulaciones que era un grupo tal que era el Manchester City que eran unos portugueses que eran unos mexicanos que eran unos chinos que eran unos árabes y nos quedamos sin saber después de ahí hay grupos que se han acercado a don Raúl Giraldo grupos hablo de apoyo de apoyo y que asesoran al medellín algunos hinchas que asesoran entonces he conversado con ellos porque Raúl Giraldo no es posible ya el hombre vive como en Júpiter o en Marte no sé es imposible hablar con él y tampoco contesta lo deja uno en visto cuando uno le escribe entonces yo acude a estas personas y me dicen que han tenido reunión con Raúl Giraldo y que Raúl Giraldo les dice que la negociación va bien que la negociación va bien y que en los próximos días se va a saber algo pero como le parece esto vuelvo a rebobinar cuando el señor Raúl Giraldo dice que ya tiene un acuerdo de confidencialidad y estas personas me dicen que a ellos les dijo que no hay un monto entonces si no hay monto como hay un acuerdo de confidencialidad entonces hay incoherencias sobre esto que es tan serio que está diciendo el señor Raúl Giraldo que ya tiene el equipo vendido fuera de eso esta si es de mi cosecha porque esta es verdad don Raúl Giraldo dijo a un amigo de Granada, Antioquia que él vendía pero que no vendía la totalidad mejor dicho que vendía como el 60% de las acciones pero que se quedaba con un 20% porque estuve averiguando ayer bien y don Raúl Giraldo tiene más del 80% de las acciones son de él porque él cuando llegó compró el 51% pero ahí ahí pianito pianito compró más acciones cuando llegó a Independiente Medellín entonces ya tiene el 84% de las acciones y quiere vender a esta hora el 60% como también se ha dicho Rafa que hay un grupo económico de acá que está interesado en comprar ese grupo económico que de acá del cual se habla no tiene dinero sino para patrocinar para patrocinar el equipo más no para comprar así que a esta hora mi pregunta es si él dice que había acuerdo de confidencialidad con un con un grupo del exterior posiblemente europeo porque a esta hora no hay un monto no hay un monto visible donde se diga el equipo vale tanto me ofrecen tanto entonces después de todas estas incongruencias yo a esta hora soy escéptico y perdónenme los hinchas y don Raúl Giraldo que sea escéptico en la venta Independiente Medellín así se diga por parte de las personas llegadas que está vivo el negocio y que está caminando el negocio bueno alguien me mandó un whatsapp esta mañana diciéndome que que evidentemente van a dar a conocer el grupo que va a comprar Medellín hasta el 6 de enero 6 de enero ya va el 6 de enero ya va el 6 de enero pero sabe quien es el grupo los reyes magos sabe quien es el grupo los reyes magos a ver dale Luciano y porque tiene un señor que vender su producto al precio que le dé la gana el comprador como así como así porque tiene un señor que es dueño de un producto que vende llámese Raúl Giraldo llámese Chucho Martínez que vender su producto este lapicero Montblanc yo por qué se lo tengo que vender al señor de la cámara porque me dice ve quiero tu lapicero Montblanc dámelo aquí tenés 100 pesos por qué como así como así lo que pasa es que hay gente muy poco seria y muy vitrinerita que se está aprovechando de la coyuntura del Medellín para echarle agua sucia al señor dueño del equipo hay gente muy vitrinerita y yo ofrecí ya yo ofrecí ya yo planteé y salen los periodistas todos en coro si llegaron unos extraterrestres con unos fajos de dólares listos mentiras mentiras por qué tiene el señor Giraldo que vender su producto que se llama Deportivo Independiente Medellín que es de él guste no nos guste es de él porque él lo adquirió con su dinero con su plata a venderse al primero que ofrezca porque le da la gana a los hinchas y a Gustavo Osorio y a los periodistas paisas como así por qué tiene toda la razón el caballero y qué quiere decir que si no hay una oferta que a él le llene no lo va a vender y ese es el problema de él pero lo que pasa es que una cosa es manejar una empresa y otra cosa es manejar el sentimiento y el corazón de una hinchada y los hinchas no se lo aguantan y por todas partes hay carteles diciendo fuera Raúl fuera Raúl a Raúl en este momento don Raúl venda porque usted ante los hinches usted Juan Charras solo su madre lo recuerda con cariño voy con Velosa a ver Velosa el equipo estando en Copa Libertadores de América ese tema sí ese tema de la desmantelada es impresionante Rafa estaba haciendo aquí la cuenta a diciembre del equipo titular queda solamente un jugador que es Cadavid el resto vendió sacó por bajo rendimiento devolvió regaló pases etcétera quedaron nueve jugadores veteranos digamos de la columna vertebral de 25 a 31 años quedaron nueve jugadores el resto de Medellín ha tenido que emplear 19 sub 23 10 sub 20 y nueve sub 23 para un total de 19 digamos sumando una cantidad jugadores pelados muy nuevos que tuvieron que ir escucho a Juan Diego quiero decir una cosita muy puntual Rafa es que falta ver de pronto don Raúl qué es lo que está vendiendo y qué es lo que está pidiendo es que de pronto lo que él está vendiendo pide le da un valor que no es asequible a quien esté comprando es que hay que mirar también las cosas por ese lado qué está vendiendo él porque es que esta es la verdad que nadie sabe qué es lo que está vendiendo porcentaje el 100% o el 60% o el 40% no entonces falta ver si eso tiene un precio ese porcentaje y cuánto está pidiendo porque no ha negociado voy a añadir algo diferente a lo que anotan mis compañeros si ha sido el semestre de Independiente Medellín no hay derecho que un técnico como Javier Álvarez que salió de la junta directiva porque no estaba de acuerdo con las medidas que tenía el equipo vuelve como técnico y al final después de menos de dos meses sale del equipo ayer le pregunté al técnico qué pensaba de la materia prima del Medellín lo bueno lo malo y lo fue y me dice no, qué buena materia prima tenemos si tiene tan buena materia prima ¿por qué salió el día de hoy? y los pelados don Rafagón los jóvenes no aprovecharon la oportunidad del semestre no va a haber un equipo grande en el fútbol colombiano puesto a jugar y no van a tener la oportunidad de actuar en un equipo grande y la desaprovecharon no saco la cara por ninguno así un compañero mío vea diga que tenga las mejores divisiones el otro domingo proseguimos mañana festivo tenemos super debate de 12 el día 3 para que lo escuchen no, pero tranquilo lo que están preguntando qué está vendiendo decía Juan Diego qué es lo que está vendiendo Raúl Raúl en este momento está el que le quiera comprar el equipo lo vende pero él en este momento está vendiendo jugadores vende lo que sea los jugadores mire cuántos ha vendido porque le están dando el billete vea tenemos la pregunta de Rafa Gol 20 años de Rafa Gol 20 años la pregunta es cuál ha sido el triunfo más sobresaliente en la historia del fútbol uruguayo esa es la pregunta y la respuesta la tenemos con Juan Felipe Mejía que es el director de Teleantioquia Deportes y él nos da la respuesta Juan Felipe buenas noches cuál es la respuesta hola Rafa Gol cómo estás buenas noches yo soy Juan Felipe Mejía director de Teleantioquia Deportes y por supuesto que la victoria más importante más contundente más gloriosa que ha tenido Uruguay es el maracanazo de 1950 esa gran victoria ante Brasil claro 1950 ni usted ni yo habíamos nacido seguramente Luciano Gustavo Velosa ya hacía camerinos en esa época Teleantioquia Deportes y esta es la respuesta a la sección Rafa Gol 20 años de triunfos y Teleantioquia Deportes cómo va bien bien Teleantioquia Deportes es un programa con el que buscamos tener información donde buscamos tener entretenimiento de una manera digamos que la gente conoce y que sabe a lo que le apuntamos pero que con la que también queremos tener algo de digamos facilitarle a la gente el conocimiento de temas deportivos temas deportivos horario horario tenemos los viernes a las 8 de la noche los lunes a las 8 y 30 de la noche vuelve Rafa Gol volvimos aquí estamos en casita ¿cómo le parece? muy bueno porque además estamos apostándole al tema deporte que en Antioquia tengamos mucha más información mucho más conocimiento del tema deportivo y que más que Rafa Gol esté acá ¿qué pasó con Colombia ante Uruguay? ¿cuál es su pensamiento? creo que fue mal planteado el partido hay varias cosas que no entiendo y rápidamente le digo creo que lo de Juan Guillermo Cuadrado no lo entiendo es inexplicable haberlo llamado como volante y que aparece como lateral derecho teniendo dos en el banco y hay una cosa que no se negocia es la actitud esa actitud no apareció y allí Uruguay nos sacó el camino señoras y señores aquí terminamos la sección Rafa Gol 20 años de triunfos usted y yo hablando de fútbol tenemos unas cabezas brillantes que Dios lo bendiga gracias que estén bien muchachos chao buenas noches Rafa Gol sigue usted colombiano de corazón bueno vamos se nos está se nos está yendo se nos está acabando el programa y tengo vitrinazos pero también quiero entregar los premios por favor Luciano regáleme un numerito del 1 al 202 1 el número 1 corresponde a una dama se llama Luz Marina Molina Luz Marina Molina y vive en el barrio Belén entonces le entregamos la camiseta vamos por el reloj a ver don Gustavo el número 107 que está cumpliendo Medellín el número 107 bueno el número 107 corresponde a Teófilo Nieto del barrio San Javier aquí está tres personas ven en el programa dos hombres una mujer y dice la respuesta el maracanazo correcto entonces estas dos personas esta semana nos comunicamos aquí están los teléfonos uno para entregarle el reloj de Di Mario la precisión suiza y la camiseta de la selección Colombia tenemos vitrinazo vamos a despedir con los vitrinazos tengo vitrinazo aquí para Mauricio Arevalo para Endira en Bogotá para Jonathan Cifuete para Ruz Roberto Doña Ana en Bogotá también para todos los cibernautas del super debate para el doctor Mauricio Jaramillo para el doctor Juan Carlos Chávez el abogado al igual que Juan Diego Álvarez Baena y Luis Berrío Luciano dos amigas del alma la doctora Olga Suárez y la futura doctora Jessica Molina por sus cumpleaños Andrés Arboleda Matías en Colanta la 70 Verónica Vargas Lina Mendoza familia Bolívar en Loreto Daniel Durango que se ha recuperado hombre se recuperó Daniel Durango del COVID y otros problemitas que tenía nos alegra muchísimo gloria a Dios y para Juan Carlos Osorio y su señor esposa que también están en cuidados especiales Marcela Rúa y su señor padre para Carlos Mario Urquijo para Elkin Mer Carlos Cura en el 12 de octubre para Fernando Zapata para Alberto Carolesti para Pacho Hernández en Envigado hombre para Silvia Rosa Echavarría de Montoya la señora madre de nuestro gran amigo compañero Héctor El Guari Montoya que ha partido para el cielo Dios la tenga en su eterno descanso para Marco Sosa allá en la Casa Social de Belén gran abrazo no se pierde el programa Guillermo Tangarife allá en el municipio de Envigado para Willen Arboleda en Santa Cruz La Rosa Simón Londoño y esposa en Belén San Bernardo Vitrinazo para Juan Sastoque hospitalizado cumpleaños ayer bendiciones señor feliz cumpleaños ahí lo vemos hospitalizado y viéndonos Luz Miriam Upegui cumpleaños el 17 de noviembre de parte de su novio Giovanni Escobar Libardo Álvarez Lopera rector del Poli Kenny Stieber mercado en Massachusetts Barrio Loreto Didier Cano en Medellín Raúl Giraldo en Granada Antioquia y me quedo aquí Gabriela Castrillón en Girardota Gabriela Castrillón en Girardota y para Ariana la hermosa bebé un beso feliz noche recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu odio me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso par odio chau chau �� no lo 60 que y